Música Lleva un estilo de vida saludable, creando un espacio para la buena nutrición. Les quiero compartir que la actividad física es la base de toda actividad intelectual, creativa y dinámica. Recuerda que la limpieza y la higiene personal es un hábito de salud que contribuye a la formación de hábitos y rutinas personales. Es importante realizarse un chequeo médico preventivo una vez al año, independientemente de tu edad. Recuerda dormir bien, es la cadena de oro que une salud y cuerpo. Hacer conciencia sobre nuestra responsabilidad con el mantenimiento y la promoción de la salud nos brinda bienestar físico, mental y emocional. Recuerda que tu cuerpo es un tesoro y te pertenece. Por eso, lo debes de cuidar. La salud mental unida a la salud física hace al ser humano más fuerte para vencer cualquier reto. Recuerda que el hábito de la salud mental tiene que ver con tener una actitud positiva. Además de practicar el agradecimiento, sonreír y de esta manera cuidar tu salud física. Sin importar cuántas ocupaciones tengas, tómate tiempo para ti y tu vida será mucho más divertida y alegre en todo sentido. La actitud de servicio es buena para tu mente. Desarrollas la consciencia, te mejora el ánimo, te baja el estrés, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, te protege de la depresión. Gracias. 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 Gracias.